Música 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 Hola y tal chicos, son ustedes muy bienvenidos a otro Música Música Fue tiempo de no verme con esta chaleca naranja ya bastante tiempo, ya la estaba empezando a extrañar Pero bueno el caso es que hoy me siento bastante motivado, bastante feliz, ya que el video antepasado, si los youtubers se fusionaran en donde fusiono a youtubers en photoshop Pueden ver que les gustó bastante porque recibió bastante apoyo y la verdad yo me entretuve bastante haciéndolo me gustó sinceramente como me quedó si no lo has visto puedes apretar en el icono de arriba y en la i puedes ir directamente al video y bueno como les digo, como recibió tanto apoyo como les gustó bastante, he decidido hacer la segunda parte, y es que en el video pasado les dije que me comentaran que youtubers o que pareja quieren que fusione y... así que hoy día vamos a estar seleccionando algunos comentarios y vamos... ¿eh? asi que hoy día vamos a tomar así que hoy día vamos a estar asi que hoy día vamos a estar asi que hoy día asi que hoy día vamos a estar reali... puta madre asi que hoy día vamos a tomar algunos comentarios, algunas sugerencias y vamos a tratar de ponerle todo un empeño ahí para poder fusionar youtubers y... no se que estoy diciendo pero bueno yo creo que ya me entendieron no? asi que vamos con... este pelo de mierda Vamos con el primer comentario Deberías fusionar AuronPlay con Giorgio Quedaría cool Hombre pues la verdad AuronPlay y Jordi Wild es una idea bastante interesante Así que vamos a intentarlo Ok aquí estamos con Jordi Wild y AuronPlay Como pueden ver aquí están todas las imágenes que puede que nos sirvan Pero bueno como vamos a partir con esta fusión Quizás usando esta cabeza de Jordi Wild como base Y yo creo que podríamos empezar poniéndole las cejas de AuronPlay Como pueden ver son unas cejas bastante particulares Bastante gruesas la verdad Así que vamos a ver que tal quedan las cejas de AuronPlay a Giorgio Bueno aquí le puse toda la parte de los ojos Pero no yo quiero que tenga los ojos de Jordi Wild Porque los ojos de Jordi Wild son como más característicos que los de AuronPlay Son un color clarito bastante bonito Así que voy a borrar y vamos a ver como queda Bueno como pueden ver así se ve Giorgio con las cejas de AuronPlay Con esto nos podemos dar cuenta que un simple cambio de ceja puede cambiarte mucho la cara Pero que más podría meterle a Giorgio de AuronPlay Podría quizás intentar ponerle el pelo de esta foto La verdad me gusta como le queda el pelo aquí a AuronPlay en esta foto Así que voy a metérselo a ver que el pelo Pero mira esto Esto es demasiado hermoso Esto es demasiado guapo Que clase de guapura acabo de crear Yo creo que si esta fusión fuese un youtuber normal Un youtuber real Ahora mismo estaría forradísimo en plata Y en mujeres de las buenas Y sería muy exitoso Muy exitoso la verdad No, 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 no Yo no acepto esto Esto lo puede hacer Real Así que vamos a tener que nivelar un poco la cosa, ¿no? Quizás poniéndole el cuerpo de AuronPlay Puede que se nivele la cosa, ¿no? No, 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 no sé Yo digo Ya no están guapos ustedes, ¿no? Ya no están guapos No, no, es que era necesario nivelar la cosa Era demasiado hermoso para este mundo Y no, con el cuerpo de AuronPlay Ya la cosa ya está más nivelada ¿Qué estoy haciendo con mi vida, hermano? La verdad fue bastante entretenida hacer esta fusión De Jordi ¿Cómo se llamaría? Auron Wild ¿O JordiPlay? Cualquiera de las dos ¿Auron Wild, JordiPlay? No lo sé, pero esto Yo le doy un 10 de 10 Una maravilla Pero bueno, vamos con la siguiente fusión Lele y Lana Ok, aquí estamos con Lele y Lana Estas dos hermosas señoritas Pero bueno, yo creo que cuando fusionemos a estas chiquillas Va a salir una mujer perfecta Divina, majestuosa Y como pueden ver, solo tengo dos fotos Porque la verdad no la encontraba necesario buscar más fotos Ya que la posición en la que están ya es como bastante parecida Así que veamos Yo creo que en esta ocasión voy a ocupar el cuerpo del Inei como base Y vamos a ir poniéndole cosillas de lana encima Por ejemplo, podríamos partir con el flequillo Las chasquillas de lana Ponérselo encima del Inei A ver qué tal se ve con esas chasquillas que tiene Veamos, veamos Pero miren cómo se ve el Inei con las chasquillas de lana Le queda bastante bien, la verdad Como el estilo nuevo y como que no sé Me gusta, me gusta cómo se ve ¿Qué más podría ponerle de lana al Inei? Creo que voy a ocupar la nariz y la boca de lana Ya que es como un poquito más ancha Y no sé, yo creo que puede cambiarle totalmente la cara al Inei Así que intentémoslo Ay, no sé Yo pensaba que iba a quedar más bonito Pero aún así no está tan mal Por ahí va la cosa Es que como que los rasgos no le vienen a la forma de la cara del Inei Entonces yo creo que quizás estirándolo un poquito Porque como se pueden dar cuenta La cara de lana es como un poquito más estirada La cara del Inei Un poquito más achatada, ¿no? Así que voy a proceder a estirar la cara del Inei A ver, a ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? Creo que me pasé de verga, hermano Le di mucha pera No, 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 no Mucho, mucho Por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí ya está un poquito más normal, ¿no? Y bueno, fíjense cómo ha cambiado el Inei De estar así a estar así Ya es como un gran cambio Ya podemos ver la fusión entre Inei y lana Pero como que, no sé, me quedé corto Siento que quiero hacerle algo más Pero no hay un qué más hacerle Si bien tengo entendido Lele tuvo el pelo morado hace poco Ven, ven, ven Como pueden ver aquí Tiene como el pelito morado Aquí también Ah, pero si se dan cuenta Igual tiene como tonos de azul claro, ¿no? Como de celeste De gris también Así que intentamos pintarle de color el cabello Ok, así se vería más o menos entonces La fusión de Lele y Lana Ahí con su pelo moradito ¿Cómo se llamaría la fusión? Lena Lale Lale Lena Creo que Lena suena mejor, ¿no? Si me preguntan a mí Creo que yo me quedaría con ellas Tal cual son, ¿no? Con su fusión Ya que cada una tiene como su belleza propia Y a la vez tan distinta Pero tan hermosa las dos Tranquilidad, tranquilidad Como les digo No quedó tan mal tampoco Así que Ahí está en el margen En el margen Pero bueno Vamos con la siguiente fusión Luzu y Luisito comunica Uy Aquí esta cosa se puso interesante Como pueden ver aquí Ya tengo las fotos de Luzu y Luisito comunica Sí, sí La verdad va a estar medio difícil Ya que son como súper distintos No sé, no sé Escogí esta foto de Luzu Porque me hace mucha gracia la cara que tiene Y creo que esa boca puedo ocuparla ¿Puedo ocupar esa boca o esa ceja? No lo sé Vamos a ver qué podemos hacer con eso Voy a partir entonces Poniéndole la boca de Luzu a Luisito Luisito comunica ¿Cómo sería esta fusión? ¿Luzu comunica? ¿O Luisito Vlogs? ¿Luisito Games? No sé Creo que me gusta más Luzu comunica Entonces vamos a cortar aquí la boca El mentón de Luzu A ver qué podemos hacer We are number one ¿Qué es esto? Se los dije que iba a poder salvarla Y no sé De hecho quedó más gracioso de lo que esperaba Es como un cambio de expresión Bastante rotunda de eso a esto Es como una expresión como Que se está sufriendo internamente Pero a la vez está posando para la foto Y me da risa ¿Qué más le vamos a agregar? Mira, esta foto la escogí porque me gusta como tienen los ojos Así como bien saltones Y además como que la expresión que tiene ahora Yo creo que va a cambiar aún muchísimo más Pero primero quiero ponerle el gorrito Quiero ponerle el gorrito Y después vamos a ponerle los ojos Así que voy a cortar el gorrito de esta foto Y voy a ponérselo aquí a Luisito A ver Bueno, ahí tenemos a Luisillo Entonces con el gorro tan característico de Luzu Con los audífonos y todo Qué estilo, ¿no? ¡Qué estilo! Pero bueno, como se los había dicho Quiero meterles estos ojos de Luzu A esa fusión de Luzu Comunica Y que tenemos ahí Veamos qué sale poniéndole estos ojos, ¿no? ¡Vamos a cortar! Es que les dije que cambiaría bastante la expresión Y ¡ah! ¡Qué raro! Pero, 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 pero Tenemos que borrar, borrar, borrar Ahí está, ahí está Los ojos de Luzu En la cara de Luisito No sé, yo creo que esta es la fusión más rara que he hecho Después de esa fusión de Germán y Fernanfloo Creo que esta vendría siendo la fusión más rara Más, más horrible Bueno, no sé No sé cómo explicárselo Pero bueno, ahí tenemos entonces Luzu, comunica Para todos ustedes Babies Yeah Que alguien me mate Kill me, please Kill me Vamos A la siguiente fusión De este, de esta noche Aunque empezamos desde el día Pero, pero bueno Vamos A la siguiente fusión Ya lo dije Lo vuelvo a decir Vamos a la siguiente fusión ¿Qué estoy hablando? Luna D' Angelis Y Windy Gear Ok, aquí estamos nuevamente en Photoshop Junto a Luna D' Angelis Y la chica Clickbait Perdón Windy Gear Puf, 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 puf ¿Qué vamos a sacar de aquí? Eh, me estaba preocupando bastante No sé si YouTube me va a dejar mostrar eso No sé si a ella no le censura los videos No lo sé Y bueno, en este punto del video ya la cosa se pone más interesante para algunos Para mí no mucho, la verdad Eh, no 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 Ok, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Creo que voy a ocupar a Luna D' Angelis Si no recuerdan a Luna D' Angelis una vez hizo una video reacción A una animación que hice yo de Mario GiaDain ya hace bastante tiempo Ahhhhhhh Voy a ocupar esta foto de Luna D' Angelis como base Y voy a ir poniéndole cosas de Windy Gear Aquí a la base de Luna D' Angelis, ¿no? No sé por qué siempre lo explico Si ustedes ya saben que hago eso Pero bueno Eh, podríamos partir poniéndole el pelo de Windy Gear Ese flequillo que tiene como para el lado, ¿no? Vamos a ponerle ese flequillo Y lo demás lo vamos a pintar rojo, podría ser Voy a, voy a ver qué puedo hacer Voy a ver qué puedo hacer Ok, aquí como lo pueden ver Ya le puse el cabello de Windy Gear Que el flequillo y todo eso Pero tenemos que seguir pintando de rojo hacia abajo Ya que no pude cortarle el cabello entero Así que vamos a ver si puedo conseguir este mismo color que tiene aquí arribita Ok, eh, algo así quedaría Algo cutre, tengo que decirlo Así, lo acepto Bastante cutre, la verdad Voy a tener que ponerle la nariz de Windy Gear A esta fusión Así que veamos, veamos qué tal se ve con su nariz Que es bastante particular Es como bien lanchita, ¿no? A ver Ok, la verdad no veo un cambio bastante grande en la nariz Creo que cambió un poquito más de perspectiva, nada más Pero bueno Usted sabe que esta fusión no va a ser realmente clickbait Hasta que le pongamos Ustedes saben, ustedes saben No, no, ¿para qué se lo vamos a estar explicando? Así que vamos a cambiarle Le vamos a ponerle entonces Los magombos A la fusión Vamos a hacer cirugía entonces Uff, uff men Uff men Ahí sí, ahí sí Que esta mujer ya se convirtió en la chica perfecta para ser un clickbait ahí Teniendo un escote y una polega rota ¿Cuántas visitías no rascaría esta nueva youtuber ahí mostrando todos los magombos? ¿Cómo se llamaría esta fusión? Windy Windy Dangelis O Luna Luna Gear Luna Sí, puede ser Luna Gear El apoyo que me dieron en el anterior video Así que nada Si este video es bastante apoyado nuevamente Voy a sacar la tercera parte No soy mucho de pedir metas de likes Pero voy a hacer la excepción hoy día Quiero ver qué tal sale Si es que pongo una meta ¿Cuántos likes podríamos llegar a tener? Vamos a poner una meta de 1500 likes Veamos si este video puede llegar a los 1500 likes Si es así Sería grandioso Y cuando lleguemos Voy a tratar de hacer lo más rápido posible La siguiente parte Ya saben 1500 likes Así que ayúdame compartiendo el video Para que pueda yo sacar igual más videos de estos Suscríbete al canal Activa la campanita Que últimamente YouTube ha estado como la mierda Por la puta madre Sígueme en todas mis redes sociales Los links están abajo en la descripción Como siempre Voy a tratar también de subir video más seguido De verdad se los prometo que este video Lo he estado tratando de grabar Tres, cuatro días Y no puedo Porque siempre pasa algo Ya No quiero parecer que como que estoy dando la excusa aquí Pero bueno chicos Ya no quiero alargar más este video Así que yo me despido Y de aquí les digo Una vez más Nos vemos En alguna extraña ocasión Chau 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 Gracias.